que vayan degenerando los más cefálicos a medida que se van formando los más caudales. Pero lo que yo les quería indicar como algo nuevo para esta diapositiva es que en total del meso negro, por ejemplo, se forman 40 de estos conductos segmentarios, pero que no van a aparecer, no los van a ver nunca al mismo tiempo, porque nunca están al mismo tiempo, sino que van degenerando los primeros. O sea, podrán llegar a ver, ustedes lo van a ver como una masa y no lo van a contar, pero a 23 de 24. Coincidiendo entonces con el metanefros. El metanefros y el mesonefros, ambos entonces, tienen una comunicación con este sector que se denomina en esta etapa del desarrollo cloaca. La cloaca es la parte terminal del tubo digestivo primitivo. Cuando ustedes vieron, o del intestino primitivo es la otra forma de llamarlo. Que lo van a ver creo que en la clase mañana. No, pasado. Cuando ustedes vieron las distintas capas embrionarias, vieron que el neuro... bueno, que el endodermo forma la piel, el sistema nervioso, el neuroendodermo, el desodermo, todo esto que estamos viendo, y que el tubo digestivo se forma del endodermo, cuando se aplica el embrión, bueno, queda como un tubito adentro. Bueno, ese tubo va desde la boca hasta el ano, y en el ano forma lo que se llama la cloaca. Esa cloaca es un sector en donde, más dilatado, en donde, en unas primeras etapas del desarrollo, convergen los sistemas urinarios y los sistemas digestivos. A medida que avanza el desarrollo, la parte más ventral va a formar parte del sistema urogenital, y la parte más caudal va a formar parte del sistema digestivo. El conducto de Wolff, que yo les estuve comentando, le agarramos mucho entusiasmo en su descripción, rápidamente toma contacto con las paredes de la cloaca y vierde su contenido en el ámbito. El brote ureteral, yema ureteral, también toma contacto, se ve mejor acá, con la cloaca y también lleva el contenido, pero esta vez del metanéfono. El metanéfono, el conductor de Wolff, del mesonefono, la yema ureteral, que se contacta con el metanéfono, lleva el contenido en metanéfono. El metanéfono produce durante la vida fetal líquido, durante toda la vida fetal, porque el mesonefono, dijimos que la décima semana más o menos, degenera y ya no produce más nada. Sin embargo, no cumple una función excretora, ya que nuestro riñón durante la vida fetal, ¿quién es? ¿Quién se lleva todos los componentes del ultrafeto? La placenta. La placenta se lleva a nuestros desechos, así como nuestros nutrientes, se lleva a nuestros desechos. Y se encarga de filtrar de la sangre fetal las cosas que no necesita. Eso no quiere decir que el riñón no tenga una función en la vida fetal. Y fundamentalmente lo que produce es líquido, que es parte del líquido amniótico, que viaja por la yema ureteral y que llega a la cloaca o al seno urogenital a medida que se va desarrollando el embrión. Es más, cuando hay procesos que interrumpen el desarrollo renal, se produce olivoamina. Y hay que sospechar que hay patologías renales intrauterinas del feto, obviamente, cuando hay poco líquido amniótico. O sea que la función es importante también durante la vida fetal. Sin embargo, no va a alcanzar el desarrollo total ni la función total hasta después del nacimiento del riñón. Esta yema ureteral, como vamos a ir viendo, va a ir creciendo y va formando, va a ir constituyendo estructuras excretoras del riñón, de la parte más caudal del aparato urinario, y concretamente va a formar los ureteres, la pelvis renal, los cálices mayores y menores. En cambio, lo que es el blastema metanéfico va a formar solamente las nefronas. Y eso es lo que vamos a ver en un par de diapositivas en un rato. Bien, entonces, a medida que vamos analizando las estructuras de los tres riñones que estuvimos hablando, vamos viendo que cada vez más estos túbulos néfricos van desarrollándose algo más parecido a las nefronas. En este caso, vean un esquema de lo que es un mesonefro, las nefronas de un mesonefro, y vean que estos túbulos néfricos van creciendo, van formando estructuras que se van enrollando. Y si bien no tienen todos los componentes que sí vamos a ver en el mesonefro, bueno, tienen sí sectores o una estructura bastante larga que le permite, bueno, cumplir las funciones que estuvimos discutiendo. Y sobre todo que quedan en contacto con el conducto mesonefro. El mesonefro, se observa como estructuras en los lados de la aorta primitiva, aproximadamente en la sexta semana del desarrollo. Y en general, lo vamos a ver en nuestra diapositiva, muy cercano a lo que es la cresta gonadal, o relacionado anatómicamente con lo que es la cresta gonadal. Vean que el mesonefro son estas dos estructuras que están acá, bueno, acá se ve a mayor aumento de uno de ellos, aparecen como túbulos más o menos bien formados, en este sector que está acá probablemente podamos ver algo más parecido a una nefrona, y que estos son los que funcionan como estas nefronas primitivas. Esto corresponde a un corte multitudinal del conducto de túbulos. Y en alguno de los preparados, somos capaces de observar una estructura que tiene una histología completamente diferente, con células más apretadas, más compactas, que corresponde a la gonada primitiva. Si ustedes ven este tema que está acá, el mesonefro se desarrolla muy cercanamente, muy asociado a lo que es la gonada primitiva. Es más, algunos le llaman blasfema gonado urinario, agónado mesonéfrico, porque la gonada aparece como estructuras, como una protuberancia cercana al mesonefro, en la parte medial y más ventral al mismo. Es lo que se ve rojo en este esquema y azul lo que se ve en el mesonefro. Esto es un poquito más avanzado, y vean que esto se parece a lo que ustedes están acostumbrados a ver en la riñón adulta. ¿Tienen en la cabeza la estructura de la corteza renal? Me quedo más contenta. Bien, esto en un corte transversal, el mesonefro, la relación con las ramas de la aorta y con la cristal gonada. ¿Métaner? Sí. ¿Pregúnen? Sí. Sí. ¿Pregúnen? ¿Pregúnen? ¿Esta? 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 ¿Esto? No, esto no. Ah. Esto es sangre. ¡Ojo que estás! ¡No, no! ¡No te angusties! Estas fotos son... Ahí llegó el primer plazo. ¿No? A ver. No, 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 no. La foto, ¿viste qué es? Está proyectada, hay un montón... No, no sé si es una canterona. ¡Ah! Este... No. A ver, la boda tiene este aspecto... ¿Tiene este aspecto más epitelio y demás, con células más apretadas? Ahora vamos a hablar de eso, que es una cosa que... Usted no le da mucha pelota, pero creo que es importante. Las estructuras más epiteliales, ustedes son más capaces de reconocerlas y toman conciencia durante el desarrollo de que hay estructuras que van como apretando sus células y tienen una forma más epitelial. Esto es lo que pasa un poco con el riñón y también con las cóladas. O sea, vienen del mesonefro, que al principio es una estructura más parecida a un mesodermo, perdón, que es un mesodermo, que es más parecido a un tejido conjuntivo, pero las células van adquiriendo un aspecto más epitelial. Es decir, con menos sustancia intercelular entre ellas. Y eso es un tema importante que lo vamos a resaltar ahora en unos minutos cuando hablemos del riñón, del metanéfros o del riñón definitivo, definitiva. Entonces, el metanéfros es una parte de lo que va a formar el riñón definitivo. El riñón definitivo está formado por el brote uniteral, por el blastema metanéfrico y por los vasos asociados. El desarrollo del riñón tiene que ir asociado con el desarrollo de las ramas que van a formar los glomérulos renales. Nosotros no vamos a entrar a discutir cómo es este desarrollo vascular, por varias razones, entre ellas porque hay algunas discusiones en cómo se desarrollan los glomérulos renales, si es un proceso de vasculogénesis o de angiogénesis, y no está muy claro, entonces no se sabe demasiado. Pero sí tengan en cuenta que el riñón lo que va a hacer es un ultrafiltrado de la sangre, o sea que la sangre tiene que llegar y formar esos glomérulos para que pueda hacer la parte de la nifrona, o sea la parte de los tubulos cumplir su función excretora. Bien, la cosa es que el riñón definitivo va a estar formado por el brote uniteral que de donde salía, ya lo dijimos, de conducto de voz, por el blastema metanéfrico y por las ramas de la arteria, primero ramas de la otra, después de la arteria reina. El blastema metanéfrico es una estructura de tipo mesenquimatosa, o sea de tipo conjuntiva, que está justamente, que es parte del mesodermo intermedio, y que forma una especie de capuchón al brote uniteral que viene creciendo hacia él. ¿Sí? Es como que yo tuviera esta parte así, por el blastema metanéfrico y todo lo que es el caño del micrófono, es el brote uniteral. La yema o brote uniteral va creciendo, bifurcándose, y tomando contacto con estos capuchones de tejido conectivo. Ambos interaccionan entre sí y son necesarias esas interacciones para que cada uno desarrolle su histogénesis definitiva. ¿No? Para que cada uno...